Vamos a descubrir ahora el lago de Sanabria, en Zamora. Es el lago glaciar más grande de la península y es un lugar para relajarse. Por ejemplo, en el primer catamarán eólico solar del mundo. Y también es un lugar con mucha historia. En su fondo, soterrado, podemos encontrar un castillo. ¿Quieren verlo? Por aquí, por favor. Adelante, buenos días. Quiero con el pie, ahí está, su ticket. Buenos días, muy bienvenidos a bordo del Erio Sanabria. Quiero proponerles un pequeñito juego, un juego de relajación. Vamos a pedirle a Mauro que nos ponga música relajante y les diré que cierren los ojos y que se relajen. Yo enseguida les diré cuando volveremos a abrirlos, ¿de acuerdo? Y qué sensación de paz. Porque, fíjense, nos estamos moviendo y nadie se da cuenta. ¡Qué maravilla! ¿Pero saben por qué? Porque estamos en el primer catamarán eólico solar del mundo. Y tiene este certificado medioambiental. Cero decidelios sobre la tasa de ruido ambiente. Eso quiere decir que el lugar, el paraje en el que estamos, genera más ruido que nosotros mismos. Imaginen esta travesía escuchando sólo el ruido de la naturaleza. Y hablando de naturaleza... Resulta que a bordo de este barco también hacemos tareas de investigación. ¿Y saben qué estudian? El plactón. Es un grupo de organismos microscópicos que son la base del funcionamiento de este ecosistema. Sin esto, tan pequeñito, todo esto no podría funcionar. Y para mostrarnos cómo es, vamos a hacer un experimento. Fabián, esta es la manga de plactón. Eso es, exactamente. Es muy sencillo, la dejamos en el agua, con cuidadito, vigilamos que vaya bien recta, y ya está. Y ahí queda. Oye, qué privilegio trabajar en un entorno así y en estas condiciones. Esto para mí no es trabajar. Porque para este oceanógrafo, trabajar a bordo de este catamarán es un auténtico regalo. Y recogemos la muestra. Vamos a mirar ahora porque ya no hay sólo agua. Ahora tenemos bastantes cosas más, ¿verdad? Si se acercan un poquito pueden ver que se mueve. Porque esto, plántons, son animales. Sí, sí. Sí, son animales. Y eso de ir en un barco solar crea bastante curiosidad. Aunque esté nublado, estamos navegando pocas horas al día. Y está cargando todo. Con lo cual no hay ningún problema. Cuando hay parado, igual está cargando. Sí, 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 no, claro, cuando está simplemente amarrado ya está cargando. Oye, Mauro, la velocidad crucero que llevamos. Ahora estamos navegando menos de tres nudos de velocidad. Muy tranquilitos. Muy tranquilitos. Y ya preparamos el muestreo. Y fíjense. Se llama Olopedium giberum porque tiene una gran jiva. Tiene una gran joroba. Este no sabemos si es macho o hembra, pero las hembras que están embarazadas guardan los huevos fecundados en la joroba. Aquí la tenemos. ¿Todo bien? Este es un Olopedium con las dos crías. Tiene dos crías. El rey Alfonso XIII, Miguel de Unamuno o Gregorio Marañón visitaron este lago. ¿Ven esta isla? Sobre ella hubo un pequeño castillo. Sus restos están en el fondo del lago. Y también los vamos a ver. Porque Fabián se va a sumergir con una cámara acuática. Y aquí lo tienen. ¿Qué es para ellos? ¿Puedo seguir? Sí, afirmativo, Fabián. Te recibimos alto y claro. Oye, qué maravilla, ¿eh? Poder verlo. Sí, sí. Poder verlo y sin mojarte. Sí, no, no. No, es fantástico. Y fijaros, nos enseñan los restos de unas tejas. El hecho de que esté construido con tejas nos indica el gran poder económico que se tuvo a la hora de construirlo. ¿Qué has pescado? Nada. ¿Ah, ya has partido? Pues había muchos tejas. Aquí esperándote nosotros para que nos traiga una tapita o algo. Andrés y su mujer han descubierto el catamarán sin esperarlo ni buscarlo. Me he enterado cuando he llegado hoy aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí, la verdad. Lo hemos encontrado de casualidad. Sí, sí, sí. He dicho, mira, hay un barco ahí, me tengo que montar. Y llevamos casi dos horas. Y toca volver a tierra. Disfrutar sin pasar frío. Ver el fondo del lago sin mojarse. Y terminar brindando. Y con una foto de recuerdo. Porque el lago de Sanabria lo merece.